La aventura de hoy nos lleva de nuevo a Sakal, el archipiélago nevado del Deizeta, pero nos trae aquí con un propósito, entrar al búnker. Por fin conocemos los pasos necesarios para poder acceder y el primero de ellos es llegar al volcán, con lo cual en el vídeo de hoy, grabado durante un directo de unas 4 horas, os resumo lo que fue este viaje hacia el centro del mapa. Espero como siempre que os guste, si es así y os suscribís no os perderéis nada de mi contenido y un like o un comentario también ha ayudado un montón. Así que lo dicho, espero que lo disfrutéis igual que lo disfrute yo jugándolo, muchas gracias por vuestro tiempo y adiós. Adiós. Vamos a intentar buscar algo de comida. Si no encontramos comida nos hacemos la hoguera igualmente y luego vamos a buscar el agua y en cuanto estemos más o menos listos tiramos hacia el volcán, que es donde se supone que vamos a encontrar el maletín. Mejor aislamiento. Es un problema que no mola mucho más, pero bueno, me lo como. Ah, bueno. Una Python. Me ha parecido que sin cargador, no? O sea. Vamos a beber y ahora nos calentamos. Me voy a ponerle aquí para pillar un par de pluses donde estáis faltada aquí. Y me voy a comer esto también, ¿no? En verdad. Vale, ya casi estamos. Lo siento, una cañita. Pero necesitamos mochila, 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 mochila. Primera. ¿La Fanta? Recordad que hoy no voy a ser ningún tipo de amigo. Pero el otro día intenté hacer uno, hijo de puta que no hablaba y yo que encima me mató. Dos para ti y dos para mí. ¿Ok? Con lo cual hoy, si tengo que traicionar a alguien, me da pelas. Hoy no voy a dejar a nadie, tío. Lo dicho, necesitamos mochila. Es lo que más nos surge. Toma. Podría hacerme una cuerda base de telas, pero me da una pereza que son dos stacks de seis telas. Con lo cual, doce telas. Tengo que estar haciendo jirones toda la ropa del pueblo. No me apetece. Vale, pues vamos a ir al siguiente pueblo. En realidad. Madre mía, caída al suelo. Con esto, así, hacemos una cuerda, con lo cual no me ha hecho falta hacer los stacks de tela. Y así una caña. Y tenemos esto, con lo cual no necesitamos ni gusanos. En realidad es que podemos hasta intentar pescar. Uh, eso es de policía, ¿no? Eso es interesante, ¿eh? Vamos a ir a hacer aquello. Estos también son eventos aleatorios, esos coches de policía. Lo normal es que saquemos un chaleco, balas de calibre medio-alto y a lo mejor un corte. Podemos sacar de aquí. Vamos a ver. Uh, esto no lo había visto nunca. Esta es de las mejores chaquetas del juego, ¿eh? Ah, vale. Una Colt con munición. Ah, vale. Un telémetro. Pero lo que pasa es que la voz ya no me cabe. Este es un prisionero este, en teoría. No tiene que tener nada o casi nada. Oh, oh. ¿Dónde vas? Por favor, por favor, no empieces, no empieces. Vamos al siguiente pueblo, que no está... Todos están cerquita, en realidad. Bueno, de hecho, ahí ya vemos un hogar. Bueno, no sé si se tiene chivenea. Eh, vale. Esto me va bien. Esto me va bien. Porque si encuentro una cuerda, pues bueno, tengo una mini mochilita. Voy a tomar la Fanta solo para poder guardarme la pistola, la verdad. Vamos a ir con esto a la mano porque vamos a encontrar una cuerda en cualquier momento, ¿vale? Lo tienes que hacer togueras cada 15 minutos. Es una historia, ¿eh? Y nos vamos a hacer dos stacks de trapos, tío. Son muchos. Esto me lo tengo que llevar como sea. Como sea, vaya. Tiene hasta virote, ¿eh? Vale, 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 vale que des a este ya venga un uno para uno y colt y no tiene nada me cago en la puta como se me ha complicado esto de repente de la flecha el virote claro está en la isla del frente claro es que en realidad puedo hacer aquí todo quiero decir puedo pescar y cocinar aquí si me va a haber poco y la gente habitualmente a estos muelles no viene vamos a hacer eso ahí he muerto pescando lata no ayudas así aquí no ha muerto nadie nunca pescando aquí es un sitio muy tranquilito en el que vamos a pescar con toda la calma del mundo si sabes por qué lo digo porque tengo esto para cocinar que es muy cómodo you scare me man hoy nos hacen amigos ahora es cuando hay que irse este tío me ha dado susto ahora le damos un mk2 30 espacios vale pues lo voy a cocinar aquí nos vamos a ir os preguntaréis por qué tiras la bison porque tengo esta con cargador la verdad pues nos vamos lo siento por este tío pero hoy no voy a negociar con nadie el otro día me costó la partida ah ya sé dónde estoy pues esta zona no va a ser tranquila pero bueno vamos a ver vamos a lutear la zona militar más o menos rápido y nos vamos al siguiente pueblo porque aquí suele haber acción meh porque hay un pez aquí suelto porque alguien lo ha pescado y no lo había quiero creer pues un mojón aquí militar vamos a hacer una cosa vamos a a cocinar vamos a coger el plus y nos vamos ya hacia el centro vale nos vamos yo creo que sí vamos a hacer vamos a hacer Dejo la ballesta y me llevo la escopeta. Señores, decisión. Me llevo la escopeta y dejo la ballesta. Yo llevaría la escopeta. ¿Cómo significa? Es unánime. Es que encima es la beca 43, tú. ¿Qué llevo? Una verde y una roja. Vale. Mételo a otra, mételo a otra. Mételo a otra, mételo a otra. No. Por favor. A ver, me explica qué acaba de pasar. ¿Habéis visto que se ha elaborado un cartucho, no? Bueno, pues claro, vamos a ver. Si no, lo estoy yo flipando. Había uno verde. Vale, ya estamos. Joder. Ojo, qué rapidez. Tromusin, tú. Este tiene mira. Vale, vale, vale. Nada, tengo que seguir looteando esto un poco. Ahí, de todo, aquí. Ya sé que se ve mucho peor. Lo vais a ver verde. Pero es que me gusta. Creo que el sol, quita muchísimo sol y está muy bien, tío. Las gafas de esquí. Esto lo sabéis, lo de la escoba, que si la quemas, te haces una antorcha. Esto es jugárselo un poco, pero bueno. Lo único que tiene esto de malo es que si te disparan o algo, tienes que estar un poco más rápido para soltar la escoba y sacar el arma. Esto, ¿esto qué es? Un cementerio. Vámonos. Imaginais que descubro un easter egg dejando ahí la escoba. Una vaga. Ah, no, otra bison. La verdad es que últimamente estoy jugando poco, mucho menos de lo que me gustaría. Tengo acumulación de... ¡Oh! ¡Hola, hermano! ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¡Hola! Sí, sí, sí. ¡Hola! ¡Muchas de conocerte! ¿Estás muy amable? Sí, por supuesto. ¿Y tú? Ok, ven. Ah, sí, no hay problema. Ven a entrar. No me maté, voy con una broma. No, no. Ah, no hay problema, hermano. No estoy en el sitio, hermano. ¡Muchas de conocerte! ¡Muchas de conocerte también! ¿Tienes algo? No, no estoy. No estoy en el volcán. ¿Pero? Sí. Aquí. Aquí. Ok. Sí. Te amo. ¿Puedes 3.1v? ¿Dónde vas, hermano? Oh, no sé. Estoy esperando por mis amigos, pero necesitan más tiempo. oh it's a hard map i'm from spain and you yes oh nice place oh i have a motion too we are lucky yeah okay 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 you know what you can have it because you have give me food and a meal okay thank you man it's you're welcome i'm going to eat this and i'm going to continue my adventure okay oh neither do i i'm going to eat this i take the eagle and i'm and i'm going to the volcano okay good luck nice to meet you man nice to meet you too bye same man it's a pleasure bye joder al final no lo he matado me lo he pensado pero como voy a matar a este hombre que me da de todo tío me ha dado una eagle la he cogido porque básicamente tenemos muchas balas para la eagle entonces había que cogerla vaya ahora vamos a alejarnos de él porque no me termino de fijar le dao le da la mira tío me encontraba a gente buena en consola de primeras creía que era alemán o sea alemán francés y no tenía escapatoria vaya si era entonces ese sí que tenía que morir es que si si no hablan no me cuesta matar a la gente me cuesta no mike no life esto es la regla número uno del club del day z pero si habla tío ya estoy matando personas se me da más pena nos metemos en un bosquecito de ahí nos hacemos un jueguecito y sigamos hacia el interior que entiendo es para allá o sea me quiere decir no me gustaría irme sin por lo menos llegar al volcán lo digo encontrar el maletín que bueno sería lo ideal pero bueno vamos a ponernos el plus creo que no podemos igual nos podemos poner hasta el plus más tres ya qué pasa me he quemado me he quemado soy gilipollas estos momentitos de paz me gustan los más dos más tres si se puede ir a correr al volcán no tengo para arreglar el prens no ahora qué acabo de hacer ah me deja un paté me deja un paté me deja un paté me deja un paté no ah no bueno pues crea que sí vamos 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 a ir por lo alto de la montaña que es más fácil que nos crucemos con el volcán o sea yendo hacia el interior es más o menos fácil cruzártelo o verla a la distancia ahí está la torre eléctrica con lo cual intuye vamos bien vale vale espérate aquí ha habido jaleo esto es de la igreja y Es que las porters con 30 balas Me sigue pareciendo una mierda Eso es de caza Hay que mirarlo Lo que pasa es que hay gente por aquí en algún lado No muy lejos ¿Qué pasa? Oye, ¿qué pasa? Me vas a hacer un corte, ¿verdad? Ahí me voy a enfadar Seguimos Y otra torre de caza Es que esto lo tengo que mirar todo, tío Más cerillas, sí Vale ¿Por qué no veo el volcán desde aquí? Ahí, pantallazo Y hay otro Vámonos Luego esto para las miniaturas me va estupendo Se me está haciendo el paseo Eterno, chaval Esto sí hay que mirarlo, ¿no? Sí, ¿no? Esto es zona militar Yes, vale Pues yo que sé Telemetro, sí Y ahí hay una cúpula de estas O sea, probablemente Acá de la runa aquí, ¿no? Entiendo Y vamos a jugárnosla un poco Vamos a mirar las casetas estas altas también Vamos a, yo que sé Vamos a jugárnosla Zombies no veo Con lo cual pueden estar muertos O que no hayan spawneado Vale, la típica de no ver el hueco No hay hueco No hay hueco Me muero Me matan aquí, ¿eh? Me matan buscando el hueco ¿Quieres apostar? Ah, guay Ah, guay, guay, guay Un cadáver aquí Ah, que es la prisión esto Vale, 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 vale Vale, nunca me acuerdo que hay una cárcel aquí Esto es lo más campeable del mundo, ¿eh? Rodeado de árboles Por todos putos sitios Porque no me deja Porque no puedo Bueno, voy con la Con la Eagle de momento Ahora veo cómo me organiza Pero es más racón militar esto O es de los presos Porque si yo soy de los presos Igual me como un mojón, ¿eh? Vale, escopetas A ver Vamos a organizar el inventario Porque por lo que sea 27 Vale, vale, vale Ya estamos, ya estamos Ay Esa sensación de que acabas aquí la partida Así voy a ir con la escopeta La verdad Por si me encuentro Una persona Las ventanas parecen despejadas Eh, no Lo he visto, lo he visto, lo he visto Lo he visto Re Re-rematado está Lo de siempre No puedo dar por hecho Que va solo, ¿vale? Que luego me pasa lo que me pasa He metido 43 balas al final Al pobre hombre Vale Vamos a ver si Tiene algo de provecho Ballesta SKS, tú Mechero Mechero Vale Me lo he resubido Ah, está bien La mochila ¿Me la puedo llevar? O está bien la mierda Destrozada Puta madre Su error ha sido Como la reventó la bombona azul Ha molado, ¿eh? Es que he disparado No lo habéis visto No lo notáis Porque es imperceptible La relación a la que yo trabajo Pero yo he apuntado Apunta a la bombona Esto está Uh, qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Aguantado Esto dime que ha aguantado también Por favor Vale Vale, vale Estamos bien, ¿eh? Vale Nos vamos ¿Por dónde se sale una cárcel? ¿Por aquí? Ah, espérate Que quedan barracones Aunque suponemos que este Si, la Sporter ¿Cómo nos ha llevado la Sporter, tío? Tan loco Me da pena No llevarme escopetas, ¿eh? Pero Pero es que una SKS No se puede dejar Vale, búnker ¿En qué dirección? ¿Era para allá? No me acuerdo ya Vamos a búnker Volcán Al búnker iremos Cuando consigamos El malerín Tres horas Y vamos, ¿eh? Y no me he llevado Al volcán, señores Voy muy despacio, tío Voy muy despacio Qué susto, tú ¿Qué hace aquí Un trajeado de estos? ¿Cómo piensas Venir a por mí? Ah, que tú puedes ¿Yo puedo saltar esto? Yo no puedo, ¿no? Llevo rodeándolas Toda la vida Ellos sí pueden Tócate los cojones Atletas de primer nivel Van a ser ahora Los zombies Es que es precioso Esta mapa es la hostia A mí me encanta A mí me encanta Y una vez te acostumbras A hacer hogueras Cada poco No es ni tedioso A mí al principio Me hacía Súper aburrido El tener que estar Tan pendiente Eso ahora ya Si Vas bien abrigado Y te haces hogueras Cada Cada media hora o así Tienes más que te sobra Es eso, ¿no? Eso que sale ahí a la derecha Es el putísimo volcán Aunque llegamos Y no nos hemos cruzado Ni con lobos todavía Qué guapo A ti ¿Te gusta? Mira, el senderismo Entiendo que sí, ¿no? Si me preguntas Es porque te gusta Y además vivo Por la Sierra de Madrid Que aquí hay senderismo Para dar y regalarlo allá Uy, que ya estamos, señores Hay que elegir sitio Para la última Hoguera del día Sí, soy aragonés Joder Tengo una Yo tengo una tienda Tengo un comercio Y tengo una clienta Que es del Pirineo Aragonés También Y no veas la bronca Que me echó Cuando le dije Que fui Que me iba al Pirineo A Viella Y me echó una peta Por no ir Al Pirineo Aragonés Que todavía le llevo un viaje Así que es uno de los Próximos destinos Que tengo en mente Porque casi todo el mundo Me dice que es más bonito Me gusta yo voy A ver, mirad eso Voy casi todos los años Hago una visita a Zaragoza Me gusta mucho Zaragoza Es una ciudad que Que conozco Y cuando tenemos Un fin de semana Un poco largo Vamos para allá Pero el Pirineo No ha ido nunca Vale, el volcán es ahí Eso que no carga Lo que pasa es Claro, espérate Me merece la pena Sin 308 Vale Vale, sí Pero qué pasa aquí CR Este también lleva 308 ¿No? Señores Mosin sin mira O Sabana con mira Yo adoro el Mosin Me gusta muchísimo Pero lo tengo sin mira Y el Sabana Tío Aquí Está pidiendo mi cariño Vaya Qué bonito es Yo no sé Por qué me hace tan feliz Encontrar un rifle Si yo a más de 30 metros No mataba a nadie En este juego de obra Pero bueno Vale Pero sí Es ahí Vale, señores Os lo dije Y así ha sido Hemos llegado al volcán Ahora vamos a Si pasamos Por la Zona de investigación O este Estamos bien Ya estamos Lata No te lo crees No te lo crees Qué viaje Tú Qué viaje Vale En teoría El científico sale Por los En el recorrido Que hacen los postes No sé Cómo de Acertado Es eso Pero bueno Vamos a confiar Aquí hay Zona militar ¿No? Aquí arriba Lo malo del volcán Que es que si tengo un kilómetro Ese tío viene de aquí Con lo cual ni vamos a lutearlo Vamos a ir a por él Vamos a aprovechar Que tenemos el plus más tres Que vamos bien Y vamos a intentar Hacer un correcto por el volcán A ver si le pillamos Y le vamos a meter un tiro En la nuca Y ya está Cogemos El calentador que llevará Cogemos Pues todo lo que lleve Si le veis avisad Globos Ya por mi en principio No vienen Coño No No Lo malo Especialmente feliz Que vinieran a por mí Los lobos Ahora estando en mitad Del volcán La verdad Especialmente feliz En el volcán Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí. Tienes razón. ¿Pero no he pillado la pila? Sí. 200 metros, más o menos. Bueno, pues está perfecto. Vamos a intentar coger ángulo. Ese arbusto. A ver que necesito esta mina. Gracias. 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 En mi caso. Hay días. Hay días que la partida sale bien. Hay días en las que consigues gran parte de tu objetivo. No conseguimos el maletín pero si llegamos al al volcán con lo cual como se me acabó el tiempo te desconectas y al día siguiente sigues jugando. Así que estad atentos a los directos tanto de Twitch como de YouTube porque esta partida seguirá ahí. Supongo que durante este fin de semana la podréis ver. Gracias. Muchas gracias. Como siempre por vuestro tiempo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.